Bueno amigos, hace unos días hablamos sobre los Wi-Fi Mesh Este es uno de los que recomiendo porque es bueno, bonito y barato A diferencia del Powerline, este es un Mesh Lo que significa es que el internet va a ir del, por ejemplo, del principal a este Y este repite, o sea que básicamente son repetidores y no son Powerline Básicamente son dos, no quiero que se me confunda También aclarar que este es un equipo que está a los 120 dólares Originalmente estaba como los 180, pero ya lo he visto hasta 120 dólares Y para mí, que por el precio, es uno de los mejores Vamos a ponerlo aquí para que usted lo vea Aquí está, por el precio, cerca de los 120 dólares me parece que es el mejor Mesh en este momento ¿Por qué? Porque es muy fácil de configurar Ya configure uno, un amigo es excelente También tiene parental control y tiene una app que es muy buena para usted poder actualizar No solamente los device, sino saber qué está pasando con sus equipos Así que vamos inmediatamente al unboxing Vamos a abrirlo Hay un modelo más avanzado o vamos a ponerlo así más nuevo que este Pero repito que este es un tema también de budget Mucha gente me pregunta sobre los Mesh y los Mesh pueden estar en los 400, 500 dólares Dependiendo de la marca Aquí tenemos lo que trae Así que vamos rápidamente a Enfocarlos aquí un poquito para que ustedes vean lo que trae Aquí vamos a ponerlo así, aquí tenemos lo que trae Este es el número de instrucciones Debo aparecer el power supply Aquí está, voy a abrirlo aquí un poquito para que ustedes lo.. Aquí está Y trae los dos repetidores Entonces ven aquí, este es uno de ellos Y trae, vamos a ponerlo así, que es el reúter principal, vamos a llamarle la torre, si le podemos decir, pero en realidad es un reúter, vamos a abrirlo así. Disculpen si de momento se ve al revés o no, porque es que estoy grabando de una manera distinta esta vez, pero bueno, aquí tiene el área de reset también, aquí va el power sople, y aquí tiene los dos cables, así que bueno, vamos a configurarlo, que es la parte importante de aquí, y vamos a conectarlo directamente al router, a ver cómo funciona, él va, del cable del internet va aquí, y luego entonces lo conectamos, vamos a hacerlo. Ok, ahora estoy aquí en mi router, aquí yo tengo un, ampliarlo aquí un poquito más para que usted lo vea, tengo un router de Liberty, este es un router, que by the way funciona muy bien también, pero estos routers pues no tienen las funciones que tienen estos nuevos routers, así que ya, yo voy a conectar esto acá, en el número 1, ok, le voy a conectar el power también, nada complicado, él va a prender, ok, ahí está, está prendiendo, este, yo lo voy a conectar en cualquiera de estas que están aquí, porque este es el que me da internet, así que este va acá, en otras palabras, usted va a tener dos wifi en su casa, va a tener el que tiene siempre, en este caso yo tengo el de Liberty, pero ahora voy a tener otro que va a tener otro nombre, que va a ser este, ¿por qué? porque este es el que me da el parental control, y me da otras opciones, que es la que yo quiero, y además me da el mesh, el mesh, como ustedes bien saben, es para configurar una red en un solo nombre, en un solo SSID, y que usted pueda tener más control sobre ella, ok, ahora vamos a hacer el proceso de configuración, yo creo que ustedes lo vean ahora, y vamos a hacer nuestra configuración, primero, en las instrucciones, muy importante, que usted, como todo puertorriqueño, todo latino, muchas veces no las leemos, pero tenemos que leerla brevemente, usted va a descargar la aplicación que se llama Tipee Link Deco, ok, así que yo voy a ir aquí, ahora, a mi store, vamos a buscarla aquí, un momento, vamos a buscar el store aquí, vamos a buscar el Tipee Link, vamos a abrirla aquí un poco, usted lo va a ver, Tipee Link Deco, ok, la voy a instalar, me voy a mover en breve al escritorio, pero es importante en la configuración, porque él, si ustedes se fijan, le está dando una señal de un blinking, y es porque todavía no está configurado, en este caso, yo voy a darle Open, y si usted nos ha creado una cuenta con Tipee Link, vamos a tener que crearla, ok, en este caso, me está preguntando si estoy, de acuerdo con los términos, le digo que sí, y le voy a dar Sign Up, ok, en este proceso, yo voy a poner mi correo electrónico, y voy a poner mi password, en este caso no, ok, me dice que tengo que activar el correo electrónico, así que voy a ver mi correo electrónico, a ver si me llegó, sí, aquí en Updé me llegó, mírelo aquí, me dice que le da clic para terminar la configuración, listo, ya está configurado, ok, y ahora voy al proceso, me busqué la aplicación, perdón, no está configurado, ya está activada la cuenta, bueno, vamos a abrirla, vamos a loguearnos, Active Unlocking, le voy a poner mi password nuevamente, ok, y bueno, me está diciendo, vamos a comenzar con el proceso, ok, así que vamos aquí para que ustedes vean, vamos a abrirla un poquito aquí, para que ustedes vean, exacto, así que let's begin, qué equipo yo voy a configurar, obviamente, tiene que saber cuál es, ellos tienen todas estas versiones, pero en la caja, el que nosotros compramos es éste, ok, y le dice, oh, what you need, te está diciendo que necesitas el power adapter, conectar el deco, ya lo hicimos, ya conectamos nuestro equipo a la corriente eléctrica, ok, y el modem también, así que ya ustedes vieron la conexión, que es del modem acá, ya está conectado, ok, y dice, wait for your modem, it's two minutes for your modem to start up, when the modem is ready, internet, exactamente, en este caso, pues ya el internet estaba conectado, y entonces aquí, él me está diciendo lo que está sucediendo en este momento, me está diciendo, power on deco, and wait until the LED pulls blue, o sea, en otras palabras, prende el home deco y verifica hasta que esté pulsando color azul, que lo está haciendo ahora, ok, así que dice que sí, que está, yo lo voy a decir ahora, que está parpadeando azul, ok, y él lo está buscando, dice, que si deseas que esta aplicación sepa de dónde está en todo tiempo, digo que sí, en este caso está ubicando, vamos aquí, ahí está perfecto, lo acaba de encontrar, míralo aquí, y le estoy diciendo que en este caso, este es mi cuarto, bedroom, así que ahí estoy localizando el, ok, y me dice, when is the information about your connection, es dynamic IP, en este caso, el detector es automáticamente la mayoría de los modem, yo diría el 99.9 de los modem, todos son dinámicos, incluyendo de todas las compañías, incluyendo los de Liberty, ok, a menos que usted tenga una conexión comercial, pudiera ser diferente, ok, entonces me está diciendo, que, como se va a llamar este network, como yo le voy a poner a este network, así que yo le voy a poner un network, en este caso le voy a poner, voy a poner, eh, vamos a poner aquí por ejemplo, coco wi-fi, por decir algo, verdad, y le voy a poner un número, es recomendable que usted tenga un, un paso de seguro, puede ser un número con palabras, con letras, esto luego lo podemos cambiar, yo recomiendo que lo cambien, para el factor del demo, verdad, puse un número telefónico, él está ahora haciendo la configuración, y listo, me está diciendo, que coco wi-fi ya está funcionando, y que ahora puedo conectar, mis equipos, tabletas, etcétera, a este network, así que le voy a dar next, dependiendo de su teléfono, se puede conectar más rápido, más lento, y listo, ya está conectado, yeah, perfecto, ok, dice, your deco network is now up, lo que significa es que, ya estamos ready, y ahora quiero añadir el otro mesh, el extender, para, eh, en este caso la sala, que es el lugar donde me interesa que llegue allá la señal, así que vamos a conectar ahora el de la sala, ok, bueno, ahora estoy en el pasillo, donde, aparte, atrás mío está un cuarto de los nenes, a mano derecha otro, y donde ellos han tenido problemas para la conexión de internet, así que lo, ahí lo estoy conectando, simplemente lo conecto, ok, lo enchuflo, no tengo ninguna configuración, de hecho lo voy a sacar un minuto, perdone, no tiene nada, como tal, ¿verdad?, ninguna configuración, tiene aquí el botón de reset, vamos a enchuflarlo ahora, ok, entonces, vamos a esperar el proceso, es muy importante, y mientras va subiendo el equipo, y el da las instrucciones aquí, que usted ponga, el, este equipo que esté en el alcance, en el range, usted quiere decir, esto significa, es que tiene que estar en el área, donde tenga señal, o sea, no puede poner este tan lejos, que este no se, no se vea, ¿por qué?, porque en este caso no usa power line, sino lo que utiliza es la señal de, del principal, este la va a amplificar, en otras palabras, mi cuarto está hacia allá, el cuarto de los nenes está hacia acá, así que este está como que en el medio, este es como un relevo, ok, así que bueno, ya está conectado, espera un minuto, le voy a dar aquí, next, y me dice, plug into the deco, y dice, plug into the wallet, and wait until the wallet is solid on, en otras palabras, esté pendiente, hasta que esté sólida, prendida, si está, así que adelante, él va a empezar el proceso, de buscarlo, es muy importante que, en este caso, usted lo haga con, ahí lo encontró, con, por ejemplo, si usted normalmente tiene la puerta cerrada, es importante que lo haga con la puerta cerrada, para estar seguro, de que en efecto, es el que usted necesita, en este caso, lo va a poner aquí, custom, lo va a poner aquí, pasillo, ok, este es el pasillo, para identificar que este es el del pasillo, le doy next, y él va a optimizar la red, lo bueno es que, ahí está listo, así de sencillo, lo bueno es que este, va a tener el mismo nombre, el coco wifi, o sea que no es diferente, ok, así que ahora voy a buscar el otro spot, que es, en mi caso, en la sala, que tiene problemas con la señal, así que vamos para allá. Ok amigos, continuamos, esta vez estoy en otro punto de la sala, vamos a repetir el proceso, vamos a colocar el chip y link, ahí lo conecté, voy a esperar a que esté sólida, ok, cuando esté sólida, ahora mismo está blinking, cuando esté la luz sólida, yo lo voy a dar aquí, add another deco, ok, y voy a ver si la señal está llegando también aquí, a este punto, aquí arriba, yo puedo ver también, mientras tanto, verdad, la señal del coco wifi está bastante fuerte, ahí lo apague, voy a conectarme otra vez, ahí está ya sólida, la luz sólida, así que voy a seguir con el procedimiento en la aplicación, le voy a dar, por ejemplo, add another deco, aquí add another deco, ya sabemos que es este, el M3W, así que ahí lo conectamos, ok, le damos next, ok, está preguntando que está sólida la luz, que está, no está blanqueando, no está palpadeando, vamos de nuevo el proceso, ya esto lo hicimos en el otro, fíjense cómo están cambiando las lucecitas, que está, dice 2.4 GHz y 5 GHz, perfecto, y este es el Living Room, el Network está optimizándolo, y está perfecto, so, le damos, I'm done for now, y en este caso, vamos a repasar, ya en breve me muevo el escritorio para repasar un poco ya las aplicaciones, pero aquí yo puedo ver quién está conectado, ok, y tengo diferentes opciones, como el Parental Control, que es una de las cosas que yo quiero hacer, creo un profile, lo vamos a hacer más adelante para Lorenzo, por ejemplo, y María Fernanda, que son mis chicos, ok, vamos a ver, siempre yo procuro darle un update al equipo, siempre que usted tenga la oportunidad, dele update, vamos a ver aquí, vamos a ver si hay algún update, y dice que sí, que está disponible, y siempre es importante porque va a tener los últimos servicios, los últimos detalles, update de seguridad, además de performance, así que va a downloading, y usted lo instala completamente, mientras usted lo instala, sepa que obviamente se va a caer todo, ok, ahora les voy a hablar de algunas de las funciones que tiene este nuevo router, este router que acabo de instalar, y de hecho vamos a darle un poquito más aquí de zoom, para que usted lo pueda ver aquí, y perfecto, aquí tenemos el teléfono, y entonces bueno, aquí tengo la parte del wifi, en donde yo puedo aquí cambiar el password, y también puedo crear lo que se llama el guest network, ok, lo cual yo puedo ponerle el wifi guest, esto es muy importante, ¿por qué? porque yo puedo decidir, a ponerle un password siempre, si viene mi familia, a ver un amigo, yo no darle el password interno mío, porque quizá pueda entrar a ver mis computadoras, o mis cámaras, no sé, cualquier cosa pudiera pasar, así que yo aquí le puedo poner un password bien genérico, vamos a ponerle un número, yo voy a poner aquí un número, ok, de hoy safe, ok, de esta manera, ya voy a tener ahora Coco Wi-Fi normal, y Coco Wi-Fi guest, ok, entonces, en el caso de Blacklist, ok, yo puedo añadir algún equipo, de los que tengo, por ejemplo, vamos a ver quién está conectado aquí, en este caso, pues, no sé cuál es, puede ser un, una tableta, actualmente tengo solamente la tableta y el teléfono, aquí puedo añadir el Blacklist, aquí está el tema de, un poquito ya más avanzado, no le recomiendo que bregué con esto, ok, déjelo así, vamos entonces a, parental control, en este caso, por ejemplo, yo le puedo dar aquí, parental control, le voy a dar, llamar a este, este perfil, le voy a llamar, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, Lorenzo, vamos aquí, ejemplo, vamos a darle next, ok, y entonces, le voy a dar aquí, la opción que es un chico, y que yo estoy tratando de bloquearle, en este caso, por ejemplo, outdoor content, online communication, que puede ser, whatsapp, bajar, pay to serve, que, pagar para ver algo, los juegos, o sea, el juego que media, no sé, vamos a, por ejemplo, aquí en el tema de gaming, lo puedo quitar lo que voy a poner, no sé, porque en este caso, él usa roblox, ok, pero bueno, vamos a ver qué sucede, así que le voy a dar next, ¿verdad? ¿Qué día? Todos los días, weekdays, Monday or Friday, en este caso, es de lunes a viernes, y el tiempo límite, son cuántas horas le quiero dar a él, le quiero dar dos horas, por ejemplo, ok, y le puedo decir, este es tu tiempo límite, o si lo castigo, le puedo bajar el límite, le doy next, y entonces aquí, es donde voy a mover el teléfono un poco, ya hacia el lado, entonces aquí añadir la tableta, yo tengo aquí, una Galaxy Tab 3, vamos a ponerla aquí, para que ustedes la vean, también, que este es el demo que estoy utilizando, ok, y entonces se lo voy a aplicar a ese, a esta tableta, que yo sé cuál es, ok, ah, perfecto, no le había dado done, tengo que darle done, ahora está listo, ok, se supone, vamos a borrar todo, ahora, luego que acabo de, vamos a cerrar todo, close all, no había terminado el proceso, le doy aquí, vamos a ver si le voy a Roblox, no lo está dejando, vamos otra vez, estamos en Google, vamos a abrir un nuevo tab, vamos a ir a Roblox, ahora, por ejemplo, y lo está bloqueando, porque no me está, así es, no lo está dejando, levantar, así que eso es bueno, yo le acabo de bloquear ahora el Roblox a Lorenzo, en esta tableta, así que vamos a cerrar todo nuevamente, vamos a ir aquí, ok, y vamos a editar, aquí tengo los insights, ok, mire lo interesante, es lo que me está diciendo, donde la estado, en qué sitio ha estado, así que esto está bueno también, me gusta, ok, está en control, aquí le puedo decir que son, lo puedo limitar, ok, aquí están los devices, este es el device que está conectado, filter lever, entonces aquí, por ejemplo, le voy a editar, y le voy a dejar que, pueda utilizar los games, ok, vamos a quitarle games, vamos a darle save, espere a que esté todo, así que en este caso, le estoy bloqueando contenido de adulto, ok, le estoy bloqueando online communications, que son como whatsapp, ese tipo de cosas, le estoy bloqueando todos los que, los sitios que tienen que utilizar para bajar cosas, ok, y ahora sí me deja, ok, y ahora sí me deja, y ahora sí me deja, y ahora sí me deja, y ahora sí me deja,